Te pregunta que, dadas estas probabilidades, probabilidad de A, un cuarto, probabilidad de B, un medio, y probabilidad de A unión B, dos tercios, te pregunta si son incompatibles. Para que sean incompatibles, la intersección tiene que ser cero. Esto está supado. Esto es, de A más B, menos la intersección. Entonces, la de la unión es dos tercios igual a probabilidad de A, un cuarto más un medio. Entonces, sería, un cuarto más un medio, menos dos tercios. Dos entre cuatro, tres por una, tres. Dos entre dos, seis por una, seis. Un doceavo. Como es distinta de cero, no son incompatibles. Son compatibles. Ya está. Son compatibles.